En Argentina saliendo el arquero Lipman Busca largo a Pando, acompaña a Tejada, se viene Tejada, ganando contra Williton, no hay falta Pando que la mete para Chávez que tiene el gol, Chávez que se anima, Chávez para Pando, devolvés el A Chávez ahora Quintero Gol 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 de la Vallejo Apareció Quinteros y trabó el partido Vallejo a un gol de los penales, Vallejo 1-0 Y qué lindo se pone todo ahora, qué lindo Panagrava nos queda de aquí al final Definición de Quinteros, le quedaba chico el partido del 0-0 por el gasto que había hecho César Vallejo Cómo impone Tejada, qué duro es Tejada que es el que gana de arriba Y después Chávez cuando parecía que otra vez la jugada se ensuciaba, logra limpiarla Buen trabajo el número 7 de espaldas al arco Sin espacios para asistir a Quinteros que le pega de primera, decidido, derechazo Nada pudo hacer el arquero Lomba en esta No entiendo qué reclama Bahías Y lo que piden es falta de Tejada en el comienzo de la jugada, no la hubo Lindo gol de César Vallejo a pesar del apuro de un partido hermoso de acá al final Este era Chávez, acompaña al Carrosa que le bajó para Tejada Lo tiene Tejada, afuera para el gol de Chiroque Tejada Chiroque para los penales Chiroque, gol Gol De la Vallejo Chiroque Fuerza a los penales Histórico momento en Trujillo Vallejo 2, Bahía 0 en 10 minutos Va a los penales El equipo de Lavarro Momento que puede quedar en los anales del fútbol A lo mal parado que quedó Bahía Inconcebible Imperdonable Lo de Bahía Regalando espacios por doquier Toda la carga aérea Toda la fuerza aérea De César Vallejo Genial sesión De Tejada Que en 20 minutos le cambió la cara a este equipo Cardoso jugando como delantero Tejada Que abre Con la frialdad que el partido no tenía en este instante Y la definición de Chiroque Otro de los puntos altos Emociones Guarda esta imagen Archível César Vallejo Con mucho empuje Con mucha fuerza Con poco fútbol Pero De manera merecida Lleva esto a los penales Bari Cardoso Hay penales En Trujillo 2 a 0 En Bahía 2 a 0 En Trujillo La vuelta A esta Instancia de octavos de final En la Copa Total Sudamericana Va Carrera Tejada Va recto Tejada Intimida Lomba Tejada Gol De Vallejo 1 a 0 El conjunto peruano Derechazo de Tejada No la cruza El arquero que no adivina El palo Empieza en ventaja En la definición La César Vallejo Se prepara Marcos Aurelio para Bahía Buscando El empate Ahí está el otro número 10 Contra Lippmann Que insistimos Es un buen atajador De penales Va el remate de Marcos Aurelio Gana el conjunto peruano 1 a 0 en los penales Primer remate Primer remate para El conjunto brasileño Marcos Aurelio Gol de Bahía 1 a 1 Marcos Aurelio que tuvo la chance para definir la serie En los 90 Aquí de derecha Elige cruzar el remate Buscaba el poste Izquierdo Lippmann 1 a 1 Hace falta eso que hizo recién Marcos Aurelio Ah, innecesario Llegará Chávez para el segundo penal A Bahía le hacía falta que le hubiera metido el gol, no? En los 90 Claro porque Ese gol contra la tapada de Lippmann lo clasificaba Chávez también recto como tejada recién Para el segundo penal Mirada tímida de Chávez Va Chávez Llega Chávez Uy Chávez Lo erró Chávez Lo tiró afuera Chávez Está en 1 a 1 Otro Diestro Otro que elige cruzar el remate como Marcos Aurelio Demasiado abierto le dio Y el lamento de Chávez Que después de tejada Fue otro de los puntos importantes En la levantada De la César Vallejo Y ahora Todo en los pies de Lucas Fonseca Que va a romper el arco, no? Seguro Fiel a su estilo No lo critiques que bastante bien lo hizo Para de tejar No lo critico Llega Lucas Fonseca Está bien, los lujos son para otros Sí Perfilado Lucas Fonseca Ahí está el central de Bahía Lucas Fonseca Critíquelo Critíquelo que lo se ve Por acá dejó Lipan Impecable Lipan El remate fue malo El arquero sin embargo Adivinó Por no continuar con su esencia Fonseca Yo pensé que lo iba A matar En sentido figurado Que lo iba a dar con mucha potencia Lo anunció demasiado El derechazo cruzado Primer penal en que el arquero adivina Lo atajó Lidman La serie 1 a 1 Chiroque en la ejecución Para el conjunto de Perú Se prepara William Chiroque Se prepara William Chiroque Hizo el segundo gol Chiroque ante Lomba Hincado El arquero Chiroque gol De la Vallejo Que gana 2 a 1 Premio para uno de los mejores En la construcción Y que falló constantemente En la definición Aquí por suerte para César Vallejo No Ningún surgo ha estado En esta definición Por penales Buena definición De Chiroque Y otra vez Lomba Que no adivinó En los tres penales De la César Vallejo Nunca adivinó el palo El arquero Brasileño Va Enrique para Bahía 2 a 1 Gana el conjunto Poeta El 4 Poeta Que dirige este hombre Navarro Buscando seguir con su historia Torada en la Copa Total Sudamericana Juegos graves y anciano El conjunto del Cusco Enrique Gol de Bahía Están 2 a 2 Que buena definición de Enrique La que más me ha gustado Está aquí de las 6 Otro y esto que elige cruzar la pelota En este caso no adivinó Littmann Partearon 3 por lado Y esto está 2 a 2 Va a llegar Pando para el penal El cuarto penal en la Vallejo Ahí está Andy Pando Ahí está Pando Ahí está Pando En el final Pando para patear Pando que llega Pando Gol de la Vallejo 3 a 2 El conjunto Poeta Bien Bien por Pando Arriba Potente Al centro Y otra vez Lejos de adivinar Lomba Que no ha mostrado Por ahora ser Marquero Marquero ataja penales Eh En los 4 Nunca adivinó Va Tití Que hizo un gol en la ida Se prepara Tití otro central Que manda El entrenador Con Jason Kleina Ahí está el zurdo para patear Por fin Tití Lo quiere poner nervioso Littmann Para patear potente Tití Tití Gol De Bahía a colocar finalmente Al medio del arco Están 3 a 3 Bueno no titubeó Tití Eligió el centro El primer zurdo De esta definición 3 a 3 De acuerdo a la lista Que nos pasó Bruno Quinoquio Es el turno de Millán Para el quinto De la César Vallejo El pato a Donald Millán El colombiano para patear En su quinto penal Vallejo Lomba El arquero hasta acá No tuvo Ni cerca No Chance de llegar a ningún penal ¿Será hora? Millán Millán Gol De la Vallejo Millán La picó Nervios de acero para Millán Que la picó Pura clase Y otra vez Y otra vez Lomba que mira La va a buscar adentro Y la gran posibilidad De que Salomón Littmann Se convierta En la estrella de la noche Que pase a la historia Si falla Bahía Se queda afuera Llega Llega el rebate El otro zurdo Leo Gago Que pateó Desde donde Se lo propuso En todo el partido Llega Momento histórico Será para la Vallejo Va Leo Gago Lo intimida el arquero Littmann El zurdo Leo Gago Gol De Bahía Seguimos Y siguen en la serie Ahora de uno Cuatro a cuatro Patea el zurdo Leo Gago Pablo Si Va a ir Rabanal Rabanal El marcador izquierdo De la Universidad César Vallejo Sexto penal para la Vallejo Entonces De los que estaba Para patear de entrada En el Quintero Lo que habían practicado ayer Quintero es reemplazado Dejó el lugar Cardosa Para Chiloque Que lo pateó bien Lo esperaba quizás a Cardosa A uno en el sexto Va Rabanal El zurdo Contra Lomba Rabanal Lomba apareció Lomba atajó el penal Y le da la chance a Bahía De clasificarse En su sexta Oportunidad Qué mal lo pateó Rabanal Rabanal Muy anunciado el zurdo Demasiado Primera vez En esta definición Que Adivina el palo El arquero Marcelo Lomba Llega el penal para Bahía Buscando la definición A través de Wellington Sexto penal Está en ventaja Está en ventaja Cuatro No, están cuatro a cuatro Claro, Bahía y Vallejo Si lo hace Wellington Gana cinco a cuatro El conjunto brasileño Wellington contra Lippmann Llega Llega Wellington Llega Wellington Lleman lo espera En el medio del arco Repiquetea Wellington Atajó Lleman Atajó Salomón Nos quedamos un rato más en la copa Dice Lleman Otro Otro Tiene una definición livianita Mérito del arquero Que adivina en un momento Clave Intuye Me parece mejor que hablar de adivinar Si, esto es claro Jorge El que pase tendrá Al arquero como figura Si, si, si Lleman atajó dos penales Y Llega en el partido Fue vital Para que no le hagan más goles Acá atajó uno Me parece que no sale de ahí ¿No? Llega o Llega o Llega o Llega la figura Estamos de acuerdo Si, si El arquero del equipo que avanza Cuartos Paulito Erigido como la figura del partido Muente va Si, va Muente El chaguero para el séptimo penal Y siguen sin incluir en la definición a Cardoza Muente no se apure Muente ahí está Algo le marca el arquero Lomba Muente Uy, Muente Uy, Muente ¿Dónde la mandó? A un puente Si es que arqueó demasiado el cuerpo Para que el derechazo vaya a donde él quiso Pero le dio muy abajo Qué mal lo pateó Muente Muy desviado Muy desviado Incluso el arquero otra vez no adivinaba Ay, 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 cuántas chances llegó pasar Lavallejo Para hacer historia esta noche Llegará el penal Para el conjunto de Brasil Ese zurdo para El que va a patear Y no hay pelotas, ah Claro La mandó Muente Sabe a dónde, no a Lima A Piura tu ciudad la mandó A Piura Va para Buscando La clasificación El 5 a 4 Esto es para intimidar a Pará No tengas dudas, Jorge Que no aparezcan las pelotas Significa que el zurdo Se ponga nervioso No parece estarlo con ese talante Pero Es la intención De la gente de Lavallejo Pará contra Lippmann También estarán en los penales Goiassi Emelec Será otra vez Lippmann El héroe Del conjunto De Trujillo O terminará con la historia Pará Si lo hace para la figura de Marcelo Lomba Pará para la clasificación Lippmann Lippmann Para evitarlo y que siga Con chances Con entusiasmo Vallejo Lo espera Lippmann Pará Lippmann Lippmann Otra cuesta es el penal Sigue en la copa la Vallejo Por lo menos Una serie más De penales Que bárbaro Ya tenemos 7 por lado Zurgazo Es cierto que se Adelanta Más que nunca Más que en los anteriores Se adelanta Y arquero Lippmann Fíjate que lo mira Lippmann solo Parece que se manda al frente Porque lo mira el árbitro Decidió dejarla pasar Vera Y sigue Ganando en nervios Esta definición apasionante Buscará el final Para Lavallejo Morales Morales Llega Morales Morales Gol De la Vallejo 5 a 4 Muy buena definición de Morales eh Otro lindo derechazo Aquí si había adivinado Marcelo Lomba Y ahora que tiene todo para Convertirse en héroe Es otra vez Lippmann El que va a patear es William Barrio Si pasa Vallejo Es la figura Lippmann Sin discusión Llegará William Barrio Atajó 3 penales Lippmann Octavo Remate para Bahía Que pierde 5 a 4 En la definición por penales La acomoda William Barrio otra vez Entró en el segundo tiempo En la ida fue Uno de los goleadores Con Titi Ahora Quiere prolongar la serie Lippmann para evitarlo Y para que se clasifique Y haga historia Vallejo Más aún en la Copa Total Sudamericana William Barrio Gol de Bahía que bien que lo pateó Impecable definición Y apelable Bien por Barrio Que hasta último momento Esperó a ver que hacía Lippmann Cuando vio que se recostaba Hacia la izquierda Hacia la derecha En realidad Eligió el remate Hacia el posto izquierdo Muy bien por La frialdad De Barrio Bueno y ahora si Cardoza Claro Quedan Cardoza y Lippmann Cardoza Cardoza que figuraba Entre los 5 iniciales Vaya uno a saber por qué Esperó tanto ¿no? De zurda va Cardoza Pero que bien que definió Muy bien pateado el penal Para la Vallejo Y ahora Raylan al arquero Lomba Para el noveno penal De Bahía Movimiento particular Quiso en la definición Cardoza En sus brazos Pero Enviando bien el zurdazo Al palo derecho de Lomba Definitivamente Será la figura si tapa uno Pero no es una taja penal Es nato ¿no? Ha estado lejos En muchos El arquero brasileño Bueno y ahora va Raylan Y si lo hace Raylan Van los arqueros Para definir ahí si Será De Lippmann O de Marcelo Lomba Va Raylan Raylan contra Lippmann Será héroe Lippmann Raylan Gol de Bahía Van los arqueros Acá se define si Pasa uno u otro Sin duda Quien es la figura Si Lippmann O Lomba Décimo penal Están 6 a 6 Increíble Si algo le falta A esta definición Es eso Que se cierre todo aquí Mano a mano Entre los protagonistas De estos penales Que son los arqueros Lippmann Y Lomba 6 a 6 Han pateado 9 cada uno Si atajan los dos Que hacemos Seguimos Son figuras los dos Atajan los dos Empieza todo de vuelta Claro pero digo Son figuras los dos Va Lippmann El capitán Encima capitán Contra capitán Arquero contra arquero Emblema contra emblema Va Lippmann El zurdo Lippmann Gol Vallejo Lippmann Lippmann 7 a 6 Gana el conjunto Peruano Va Quizás va Lomba O quizás sacó a Lomba Y pone otro en la definición Daí Es cierto lo que decís Fael creo Lippmann Va a patear Si No quedé con que estaba con 10 Vallejo Pero acá puede ser que patee Fael No pero va el arquero Pero va el arquero Está bien para sumarle más dramatismo Si Lippmann ataja Pasa Vallejo Entonces sacó de la lista Fael El entrenador Lomba Si no lo vayas Gran figura Lippmann Sin dudas 11 puntos Lomba Lippmann gran figura Lippmann y Vallejo A cuartos del final de la Copa Total Sudamericana Atajó 4 penales Salamón Lippmann Vallejo hace historia épica En la noche de Trujillo En el Manciche Vallejo 7 Bahía 6